Hola amigas y amigos del centro, les habla Doctor Salud. En la cápsula de hoy hablaremos de implantología oral. Ahora bien, ¿de qué se trata implantología? La implantología es una de las especialidades dentro de la odontología la cual nos proporciona una herramienta muy importante que es la devolución de una raíz mediante una fijación inerte. ¿Cuál es la fijación? Es un implante dental el cual está confeccionado un material llamado titanio, el cual tiene la particularidad de poder unirse al tejido óseo mediante un proceso de óseo integración. Ahora bien, de acuerdo a la planificación de tu implantólogo, puedes lograr alternativas protésicas ya sean fijas o remontadas movibles de acuerdo a tu necesidad de tan solo uno, dos o más dientes dentro de tu rehabilitación. Por eso es importante lograr buenos resultados de acuerdo a una buena planificación y a un buen diagnóstico de tu tratamiento. Es por eso que todos estos tratamientos deben ser respaldados por un especialista. Síguenos en nuestras redes sociales, estamos ubicados en el edificio Francisco IJ278. Para reír esta y otras cápsulas, síguenos en nuestras redes digitales, elcentro.cl. Adiós.